Hasta 10 millones de pesos en recompensa ofrece la Alcaldía de Ayupar para quien dé información del sujeto que valió a Indira Aroca, hermana de Diomés Dionisio Díaz, en hechos ocurridos en el barrio Manantial. Gonzalo Arzusa, secretario de Gobierno Municipal, dijo que con el monto de la recompensa lo que se quiere es que la comunidad dé datos precisos del asaltante. Desafortunadamente se presentan este tipo de acciones que afectan la seguridad, sentimos este tipo de acciones de una manera grande los ciudadanos y por supuesto le pedimos a la policía, a la fiscalía, al CTI, que nos ayuden a mantener la seguridad en el municipio de Ayupar como es su obligación constitucional. Entre tanto el cantante de música veinata y hermano de Indira Aroca, Diomés Dionisio, contó a C.N. de Ayupar que se enteró del hecho por una llamada que le hicieron familiar y que al momento estaba cumpliendo compromisos musicales en el departamento de Bolívar. Fue muy duro porque me sentí muy vulnerable, no supe si seguir o devolverme, ya estábamos más cerca de la ciudad donde íbamos que devolvernos a Ayupar. No hombre, no hombre, no hombre, mucha inseguridad, la gente actúa no a la fe porque por no ser moral quieren quitarle la vida a otra persona, a los justos. Mi hermana no se mete con nadie, mi mamá, nosotros tenemos este negocio familiar hace muchos años y nunca había pasado nada de eso por aquí. Y nos extrañamos porque somos gente del pueblo, somos gente del barrio, de la misma gente, no sé por qué actuaron de esa manera. Por su parte de Nizaroca, madre de Indira, agradeció el gesto que ha tenido la ciudadanía vallenata. Estábamos en Vélezada de espalda para la calle y el frente para el negocio y cuando de pronto llega, yo tengo un celaje y yo miro y viene ya cuando un hombre me pone el arma aquí, me dice, yo pensaba que me iba a quitar la cadena, yo digo así, no, eso no, yo quiero es el celular. Él me dice, yo me iba a quitar la cabeza para entregársela y le digo que no, que él quería era el celular. Y entonces mi hija me dice, mami, entregáselo, entregáselo yo, yo se lo entregase. Pero mi hija, ella después que me dice, entregáselo y el hombre da la espalda, ella brinca como a tumbar al hombre de la moto porque el hombre deja la moto como a 5 o 3 metros de distancia y la deja allá y viene caminando hasta acá y después se devuelve. Cuando él da la espalda, mi hija se le lanza y el hombre cuando ve que mi hija, que él sintió que la hija a mi hija se le iba a tirar, le disparó. Cayó el tiro en el piso, el primer tiro lo hizo al piso, le tiró y le cayó en el hígado, que esa fue la que le hizo una herida en el hígado y se angoló, tuvo un salgado por dentro, es por eso que lo operaron. Y el hombre cuando le hace el tiro, la hija mía le dio más impulso para seguir atrás del hombre. Ay, hijo de puta, me vas a matar y el hombre le hizo otro tiro, cuando le hizo una pesta, en la pesta izquierda y le partió dos pasillos. Cabe mencionar que Indira Aroca se encuentra en la clínica alta complejidad del Caribe, Ayupar, tras haber recibido un balazo que la mantiene en UCI. El atraco quedó grabado en cámaras de seguridad del establecimiento Las 3D, donde reside la víctima junto con su madre. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar. Y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!